Música De acá tenemos compañeros que por trabajar responsablemente han sido despedidos No vamos a tolerar, no vamos a aceptar eso y por eso estamos marchando Bañeros, hasta que se restituya su puesto de trabajo a las bioquímicas echadas Cristina Aguirre y Alejandra Manoblar que pelearon por sus compañeros ¡Fuerte el aplauso para la compañera! Sí, hay algunos bioquímicos que piensan que pisoteándole la cabeza al colega Se puede hacer un laboratorio de excelencia Para Oscar Lejano y para Rodríguez ¡Traidores! 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 Los bioquímicos cómplices están ahí en el primer piso y tienen poco tiempo en sus cargos Se tienen que ir como ratas por tirantes compañeros ¡Craidores! 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 ¡Hiciste la lista negra feliz año! ¡Qué caradora! Aquellos que todos los días hacen la salud pública son aquellos que pretenden oprimir y despedir ¡Por eso marchamos! ¡Para cubrir las 700 vacantes que el Ministro de Salud Pública, Inocho Vidalba, tiene escondido en el cajón del escritorio! ¡Marchamos por el pase a planta permanente del conjunto de los trabajadores precarizados! Los más explotados, los más explotados, los trabajadores de salud pública Hoy estamos exigiendo la reincorporación de dos trabajadoras bioquímicas especializadas del laboratorio de alta complejidad del Madariaga Aquí, donde están las autoridades de salud pública Fernández Sosa de Recursos Humanos El Ministro Villalba, Pinocho Villalba Aquellos que nos precarizan todos los días Hay dos clases de trabajadores, che Los que trabajan para la salud del pueblo Y los alcabuentes, che Bueno compañeros, vinimos acá a reclamar Fuimos despedidas y desplazadas de nuestro lugar de trabajo Para reclamar lo que nos corresponde como trabajadores Pero de esto, si pienso un tiempo atrás Me pregunto si volvería a hacer lo mismo ¿Y cómo no hacer lo mismo? ¿Con qué cariño? Que a través de esta lucha por nuestros derechos Le enseñamos a nuestros hijos Yo tengo una hija a cargo A fin de mes no cobro mi sueldo Simplemente por reclamar lo que nos corresponde Por ser la cara de una lucha en donde atrás hay mucha gente que nos apoya Quieren ejemplificar con nosotros Que ningún trabajador tenga derecho a reclamar lo que es lo justo ¿Qué le digo a mi hija hoy? Mirándole a los ojos Que no sea indiferente ante las injusticias Que la lucha y los reclamos son necesarias Cuando los gobernantes y los gestores de salud No hacen bien su trabajo Nosotros somos trabajadores de salud pública Tenemos vocación de servicio Y sabemos que todos los paros que hicimos Afectan en forma directa Más que nada Además del bolsillo de los que se enriquecen con nuestro trabajo A los pacientes en forma directa Nos costó mucho Ponernos de acuerdo y organizar los paros Para que al menos se cubran las guardias mínimas No estamos acá porque nos gusta Nos encantaría estar en nuestro lugar de trabajo Yo hoy no lo tengo Pero les digo a todos los que están acá Y les agradezco Sobre todo a los pacientes Que son usuarios de nuestros servicios Que se animen Y que todos unidos y organizados Es la única manera De que podamos llegar A lo que nos merecemos Como trabajadores Y como personas Gracias Yo creo compañeros Que estamos empezando Una espiral de este tipo Una espiral de ajustes En contra de los trabajadores Ya estábamos en eso Y ahora se profundiza Así que compañeros Yo creo Que a las organizaciones sociales Que están acá A las organizaciones gremiales Estar junto con estos compañeros Porque también en nuestra lucha Tienen que constituirse en la provincia Hasta que esta compañera Sea devuelta el puesto laboral Nosotros desde la CCC Acompañamos Nosotros desde la corriente Cacita y combativa Vamos a estar juntos Compañeros Nosotros tenemos que hacer esto Compañeros Nadie va a hacer por nosotros Muchas gracias Por escuchar Y Hasta la próxima Hace 3 meses atrás Teníamos miedo Todos teníamos miedo Los que somos un poco más valientes Mostramos la cara Pero todos reclamamos Las mismas cosas El miedo Siguen todos nosotros Pero ¿Saben qué? No se van a salir con las uñas Porque esto que están queriendo sembrar En todos los trabajadores de salud El miedo a perder el trabajo Lo van a sufrir ustedes Cuando den cuenta De las cosas que están haciendo Porque todos se pagan esta vida Y todos Vamos a estar arriba En algún momento Pero sobre todo Aquellos que estuvieron arriba Van a estar abajo En algún momento ¿Y sabe qué? Señor ministro De salud Mi alma Yo soy muy joven Y tengo muchos años Por delante Usted no sabe Dónde terminaremos Todos los trabajadores Que estamos trabajando Pero sobre todas las cosas El poder político No le va a durar Para siempre Gracias a todos Este ministro Villalba Ni siquiera conoce Los 45 hospitales De la provincia Este ministro Villalba Es un paracaídas Es uno de los más inesperantes De los ministros Que hemos tenido En los últimos 15 años Solo hay que mirar Algunos indicadores Del sistema sanitario En la provincia Y dan vergüenza Dan vergüenza Porque son noticias En los medios nacionales La mortalidad infantil La mortalidad materna El número de consultas En los hospitales públicos Se jactan Como si fuera un logro Atender A dos millones Dos millones y medio De consultas En los hospitales públicos ¿Qué significa eso? Que las personas Que no tienen obra social Han asistido Al hospital público Cuatro o cinco veces Eso le debería dar vergüenza Estar en el ministro Que debería dar un paso Al costado Ante la inoperancia De resolver los problemas Los verdaderos problemas De salud pública Como dijo el ministro No cumplieron los objetivos Ojalá supiéramos nosotros Cuáles son los objetivos Para saber De paso Si los compartimos Nosotros sí tenemos objetivos Tenemos objetivos profesionales Que vienen de la formación De nuestra formación universitaria De nuestra formación de posgrado De nuestra formación permanente En pos de la salud De la población Nosotros sí sabemos Lo que es salud pública Nosotros sí queremos Trabajar por la atención primaria Se atienden alrededor De 650 pacientes En el laboratorio En el cual Trabajamos O por lo menos Trabajábamos ¿Qué pasa en los hospitales Y en los laboratorios Del interior? Permanentemente Escuchamos Comentarios de los colegas De las dificultades Que tienen Entonces pensamos Que tampoco es justo Que eso no es Política de salud Y ojalá Pudiéramos saber Como digo Cuáles son los objetivos Que no cumplimos Para saber Si los compartimos Y si nos interesa cumplir O si nos interesa Discutir otra clase De objetivos En pos de la salud De la población Hoy como queda claro Alejandra y Cristina Apenas hablaron Me dejaron Dos aprendizajes Cristina decía ¿Qué le digo a mi hija? Que no tengo el salario Para llevar a la mesa Que no me quedé Sin trabajo Yo quiero que Cristina Ni dude un segundo Que lo que está haciendo Con su hija Es enseñarle Una conciencia La conciencia De pelear Y enfrentarse A la injusticia De no dejarse atropellar De no dejarse llevar puesto Y de decirle A aquellos que tienen El privilegio De administrar Los recursos del Estado Que lo tienen que hacer En función De las mayorías populares Y no de las minorías De privilegio Que se enriquecen A costilla De nuestro sufrimiento Y Alejandra Decía Nos precarizan Porque la precarización Laboral Es el césped Donde nuevos se cocinan Y se cosechan Los despidos Precarización laboral Que después de más de 30 años De democracia Seguimos padeciendo No solamente En el sector estatal Municipal Provincial Y nacional Sino también En el sector privado Y Alejandra decía Nos roban el salario Nos roban La precarización Hemos estudiado Pero lo que estoy seguro Que este gobierno Y este ministerio Y este parque de la salud Le han robado Tanto a los trabajadores Que hasta le rebó el miedo Porque están de pie Enfrentándose a la justicia Organizándose Y ayudado Y rodeado De todos sus compañeros De trabajo Y de la comunidad Que es la benefactora De nuestro trabajo Porque nuestro trabajo Es el derecho del pueblo Y nosotros somos conscientes De eso Nosotros Desde el Partido Obrero Reclamamos Reclamamos El cese De la persecución laboral Reclamamos Que vuelvan a sus lugares De trabajo Las trabajadoras Despedidas Que vuelvan a sus lugares De trabajo Las trasladadas Reclamamos El pase a planta De todos los trabajadores La apertura De los libros Porque queremos saber A dónde va Cada peso Del presupuesto De salud Que es un presupuesto Millonario Pero sirve Para negociados No para garantizar Las condiciones mínimas Laborales De los trabajadores Ni de atención A los usuarios Por último Reclamamos La libertad De nuestro compañero César Aragaki Ningún preso Por luchar Viva las luchas Vamos Que juntos Le torcemos el brazo Al gobierno ¿Por qué las compañeras Son despedidas? ¿Por qué los compañeros Son desplazados Y las compañeras Son desplazadas? Porque a este gobierno A Macri Así como no le interesó A Cristina Así como no le interesó A Néstor Así como no le interesó A ninguno De los gobiernos anteriores No le interesa La salud De la clase obrera Ajusta por el hilo Más fino Recorta en salud Pública Recorta en educación Nos somete Constantemente A una degradación En nuestras condiciones De vida Exigimos La reincorporación De las compañeras Y de los compañeros Desplazados Esta lucha Continúa Este 2018 Será de lucha Gracias compañeros Repudiamos Totalmente El desmalentamiento Que están haciendo De la salud pública Repudiamos Esta situación De ajuste A los más pobres Vamos a seguir En la calle Hasta que haya Salud pública Y de buena calidad Mientras que en los barrios Estamos reclamando La atención En todas las salitas Mientras que no nos queda Otra que Dirigirnos al hospital Y que ahí Aún ahí Estamos a la espera De una buena atención De calidad Ellos siguen Despidiendo a personal Siguen Siguen Y siguen Y van a seguir Tratando De gestionar Todos los servicios Que deberían ser públicos Como si fuesen Una empresa Repudiamos La fundación Parque de la salud Que no es más Que una empresa De los funcionarios Que están hoy Al mando Del poder político De la provincia Exigimos Exigimos Lo que nos corresponde Por derecho Por derecho Por derecho Por derecho Que hemos conquistado En la calle Y que orgullosamente Hoy Asumimos Que somos piqueteros Porque no hay otra manera No hay otra manera De conquistar Nuestros derechos Sino es en la unidad Y en la lucha En la calle Estoy acá En esta lucha Por los ocho químicos Desplazados Y los dos despedidos Porque son ellos Los que le sacaron sangre A mi hija Son ellos Los que le ayudan A mi hija Día a día A seguir Porque soy una madre Con una niña De 17 años En lista de espera De trasplante renal Que por cierto Por culpa de la mala gestión Del ministro Villalba Los pacientes renales No son escuchados No son tratados Como tienen que ser Tienen que esperar Cuatro o cinco años Para entrar a una lista De espera Y yo no quiero Que mi hija se muera Yo quiero que esta gestión Que haga la gestión Que tenga que hacer Por todos los pacientes renales Estoy acá En nombre de todos Los compañeros De diálisis De mi hija La medicación Señor Villalba Tengo que recorrer A veces semanas Y semanas Y hablar con una Y tocar otra puerta Porque medicación Para los pacientes renales No hay Cuando te vas Te dicen no La obra social Te cubre dos Y ellos toman Doce o trece Clases de medicación Entonces yo quiero Que aparezca El presupuesto De medicación De la salud El parque de la salud Los profesionales Son buenísimos Pero si no tienen El instrumento Para luchar Y dar vida Ellos no pueden hacer nada Señor Ministro Quiero la restitución Ya De esos médicos De esos profesionales Hágase responsable Y si no puede Esa banca Le queda grande Retírese Y dale a alguien capacitado Muchas gracias compañero Un fuerte aplauso Para esta mamá Que sintetizaba Lo que pasa En el hospital